Desde temprano a la mañana yo te buscaré De rodillas contigo me comunicaré Mi mejor adoración a ti ofreceré Con toda mi vida te glorificaré Procuraré ser una lámpara encendida Te quiero honrar con mi estilo de vida Vida que por ti ha sido bendecida Recibe la canción de mi alma agradecida Mi alabanza, mi canto, mi poesía A ti que llenaste mi vida vacía Me has guardado desde que yo no te conocía Me has dado más de lo que merecía El poder y gloria sean a ti Majestad y honra sean a ti Con mi alma cada varín Con mi vida te adoraré El poder y gloria sean a ti Majestad y honra sean a ti Como creación me levantaré Declarando que tú eres rey El Padre de cual testifica el Hijo Y el Espíritu de Cristo vivo Nadie como tú Como el nombre de Jesús El Padre de cual testifica el Hijo Y el Espíritu de Cristo vivo Nadie como tú Como el nombre de Jesús Jesús dijo Yo soy el que doy testimonio de mí mismo Y el Padre que me envió da testimonio de mí Si no me conoces a mí, no conoces a mi Padre Si me conocieras a mí, entonces conocieras a mi Padre Nadie como tú, nadie como tú Mi guía, mi luz Tú, nada mejor que tu presencia Nadie como tú, nadie como tú Mi Señor Jesús Tú eres la razón de mi existencia Nunca entenderé por qué me amaste tanto Me diste alegría, borraste mi llanto Una y mil veces te digo santo Rey de mi vida, recibe mi canto El poder y gloria sean a ti Majestad y honra sean a ti Con mi alma te alabaré Con mi vida te adoraré El poder y gloria sean a ti Majestad y honra sean a ti Como creación me levantaré Declarando que tú eres rey El Padre, el cual testifica el Hijo Y el Espíritu de Cristo vivo Nadie como tú Toma el nombre de Jesús El Padre, el cual testifica el Hijo Y el Espíritu de Cristo vivo Nadie como tú Toma el nombre de Jesús Mi corazón canta Y toda mi existencia proclama Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú, mi Jesús Mi corazón canta Y toda mi existencia proclama Nadie como tú Nadie como tú, mi Jesús Oh, man Toda la gloria, la honra y la majestad Son dadas a ti, mi Señor Jesús Recibe nuestra canción Iván Rodríguez Redimido Redimido Redimido